Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación vídeo reseña de Drácula Walpurgis Knight. Un juego de 2 a 4 jugadores con partidos de una hora aproximadamente y a partir de 14 años. He editado en castellano por Last Level que de aquí le mandamos un saludo y también Invaders y su autor es Alberto Cano y está ilustrado por David G. Forest. Bueno pues tenemos un juego en el que a lo largo de dos rondas tenemos que ir llevando a diferentes personajes a cuatro ciudades y esos personajes van a ir dejando gotitas de sangre en las diferentes ciudades y a lo largo de dos rondas vamos a ganar esa sangre con la colocación de los ataúdes para intentar ganar esa sangre. Cuidado también con los hombres lobos que se llevan la sangre antes de repartir esa gotita que al final de la partida el que tenga más gotitas y cartas de evento sería el ganador de este Drácula. Una vez hecho ese pequeño resumen de cómo funciona vámonos a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Bueno pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue de los componentes de este juego y bueno cómo se juega esto en función del número de jugadores se van a jugar con unas cartas u otras. Si somos dos jugadores añadiremos estas cartas del conde Drácula con los ataúdes negros y si no si somos tres o cuatro pues las cartas de dos jugadores no se pondrán. Para todo lo demás el juego es exactamente igual. Al final del vídeo explicaré un poco cómo funciona a dos jugadores. Vale pues lo primero que vamos a hacer voy a explicaros el setup inicial de la partida y lo que vamos a hacer es colocar este tablero y a un lado vamos a poner este tablerito pequeño y al otro lado vamos a poner este tablerito pequeño que pone aquí un 1 que lo estoy tapando yo con mi cámara frontal pero pone un 1 porque la partida se divide en dos rondas. La primera ronda lo pondremos en el 1 y la segunda ronda le daremos la vuelta a ese tablerito que pondrá un 2 y pondremos también las 20 gotitas de sangre. Con lo cual colocaremos el tablero en el centro de la mesa, estos dos tableritos aquí, las 20 gotitas de sangre y aquí los ataúdes de los jugadores que estén jugando. Esta es la reserva de ataúdes. El macito de cartas de eventos que se van a barajar y se van a colocar aquí y luego tenemos aquí dos macitos con diferentes eventos que nos pueden pasar a lo largo de la partida. Eventos de no pasa nada o cosas que sí que nos pueden ir afectando en nuestro en nuestros viajes. Bueno pues tenemos un mazo de la ronda 1 y un mazo de la ronda 2. Evidentemente en la ronda número 1 colocaremos nuestro mazo ahí correspondiente. Luego a cada jugador le vamos a dar un carruaje que lo tenemos aquí con 4 espacios. Cada jugador cogerá su carruaje de su color. En este caso pues si yo soy el jugador negro me cogeré mi carruaje con la parte negra y cogeré mi ataúd negro y lo colocaré ahí. Además vamos a colocar al cazador que tiene por una parte dos disparos y por otra un disparo. Lo colocaremos aquí debajo. No lo he puesto para que me entrase en plano pero entraría ahí. Y este está disponible para todos los jugadores siempre y cuando lo contrates por pagándole dos monedas o una moneda. Ahora entenderemos eso. Aquí tenemos el mazo de los visitantes que se van a barajar y se van a colocar 5, 6 boca arriba. Perdón 5, no 6. Este fuera. Y luego a cada jugador le vamos a dar dos que lo obtendrá en privado. Dos personajes que lo tendrá en privado en la mano. Y además cada jugador cogerá una carta de evento que ahora explicaremos para qué sirve. Vale. Además una vez que ya tenemos las cartas que es importante porque en las cartas nos va a decir dónde tenemos que llevar a esos personajes y tal. Cada jugador colocará su carruaje en una de las cuatro ciudades. ¿Vale? Imaginemos que yo lo coloco aquí. Otro jugador lo coloca aquí. Otro jugador se puede colocar en la misma ciudad que otro jugador. No hay problema. Y otro se coloca aquí. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya estaríamos preparados. Bueno, dejaríamos en una reserva general las monedas. En otra reserva general las fichitas de lobo y las gotitas de sangre que sobran también en otra reserva general. Además a cada jugador va a empezar con dos moneditas para empezar. Vale. Pues ¿cómo se juega una vez visto este setup? ¿Cómo se juega este juego? Bien. Es muy muy sencillo. En nuestro turno podemos hacer dos cosas. O bien robar cuatro cartas que pueden ser de las que hay boca arriba o de las que hay boca abajo. Pero ojito que si yo robo esta no se repone y decido si robar. ¿Vale? O sea, si robo siempre que robe voy a robar y ya cuando acabe mi turno es cuando repongo la... digamos en la muestra. ¿Vale? No antes. Entonces mi turno puedo o bien robar cuatro cartas boca arriba o boca abajo o mezclando y me la llevo a mi mano. O bien robo solo dos cartas y hago un viaje. Que digamos que es la gracia del juego. Robo dos cartas y hago un viaje. Imaginemos que yo tengo aquí puestas cartas y decido hacer esa acción. Robar dos cartas y hacer un viaje. Yo soy el jugador negro. Pues imaginemos que me voy a cogerme esta carta de la B y esta carta no me interesa porque yo estoy en Transilvania y esto es una T. ¿Vale? Todas las cartas arriba a la izquierda tenemos que saber que en las cartas arriba a la izquierda nos pone la ciudad que tenemos que llevar a ese visitante. La gotita de sangre que va a dejar en la ciudad y luego a la derecha si el personaje se puede convertir en lobo o no si aparece una luna llena en nuestro viaje. ¿De acuerdo? Y aquí también nos va a poner el dinero que vamos a ganar si conseguimos llevarlo a la ciudad que quiere ir. Y luego aquí abajo a la derecha hay otros personajes que nos van a dar una moneda extra si van acompañados de un cura. ¿Vale? Los curas pueden ir a cualquier ciudad. O sea, si va acompañado de un cura pues se llevaría otra moneda. Y tenemos también los hombres lobos que son directamente. ¿Vale? Bueno, pues esos son los diferentes personajes. Imaginemos que yo me cojo esas dos y ahora voy a hacer el viaje. Bueno, pues cuando voy a hacer un viaje yo de las cartas que tengo en la mano. Solo me he cogido dos. Voy a cogerme esto. ¿Vale? Ya tengo las dos cartas que me robaron. ¿Vale? Pues yo voy a llenar con las cartas que quiera mi carruaje. Como máximo puedo poner cuatro cartas teniendo en cuenta todas las cosas que hemos dicho. Pues bien, en este momento que ya he colocado a mis personajes en la caravana, en mi carruaje, después conforme vaya avanzando no puedo seguir añadiendo. O sea, yo lo que añado ahora es lo que he añadido en este turno. Y ahora haría el viaje. El viaje es o voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda. No puedo ir para adelante, para atrás, María un paso para adelante y un paso para atrás. Sino que yo decido ir para allá o ir para acá. Evidentemente cuando llegué aquí se me acaba mi turno. ¿Vale? Y durante el viaje, ahora explicaremos lo que voy a hacer. Puedo hacer estas acciones que son opcionales. Que las tenemos aquí atrás. Las tenemos aquí. Siempre y cuando pague tres monedas. Que puedo intercambiar dos ataúdes, cargar un ataúd de la reserva a la caravana. Que solo puedo tener un ataúd como estáis viendo. O colocar una caravana, o sea, un ataúd en una de las ciudades. Que es lo importante en este juego porque ahora lo veréis para qué. Bueno, pues imaginemos. ¿Cómo se hace el viaje? Pues el viaje yo decido ir para este lado. Bueno, pues cada vez que yo voy a hacer un viaje, aquí tengo los cuatro tipos de cartas que nos podemos encontrar en el evento. Vamos a coger una carta ahí del viaje. Y en función de lo que salga nos van a pasar cosas. Imaginemos que yo, pues sale esta carta. Pues simplemente si sale esta carta es que no ha pasado nada. Pero si salen alguna de estas cartas rojas nos van a pasar cosas malas. Vale. Pero para estas cosas, que es la gracia del juego, nosotros en nuestro carruaje tenemos una serie de icónitos que podemos proteger nuestra caravana a la hora de hacer un viaje. Entonces yo puedo pagar una moneda para tachar esto y llevar ajo por si no encontramos algún licántropo. Puedo poner aquí una moneda para proteger mi caravana por si sufrimos un accidente. O puedo poner aquí una moneda, no sé si es laurel, para proteger a la luna llena para que no nos afecte. ¿Vale? O sea, nosotros podemos pagar esas monedas durante todo nuestro turno, nuestro viaje. O sea, el viaje puede durar varios momentos y nos van a durar ese dinero ahí hasta que se acabe nuestro turno. En ese momento, si hemos usado el poder de esa moneda, lo perdemos. O si no lo hemos usado, también lo perdemos. O sea, da igual. Vamos a perderlo, lo hayamos usado o no. Bien. Y aquí nos sale un carruaje con un número dos porque solo lo podemos usar en la segunda ronda. Porque en la segunda ronda van a aparecer unas cartas que podemos también sufrir accidentes y podemos perder el ataúd en vez de los personajes. En Drácula por ahí y los hombres lobos no podía ser de otra manera. Totalmente. Vale. Entonces, una vez sabido esto, que nosotros pondremos ahí nuestra protección para protegernos, se va a sacar una carta. ¿Vale? De aquí, de este mazo. Entonces, en función de lo que salga, pues vamos a sufrir o no esas penalizaciones. Como en este caso no he sufrido ningún daño, llego a esta ciudad. Cuando llego a la ciudad, la gente... Puedo descargar a gente en esa ciudad. ¿A quién puedo descargar? Bueno, pues a cualquier cura, a cualquier hombre lobo o a cualquier personaje que tenga la letra de esa ciudad. En este caso yo llevo a tres personajes que quieren ir a Moravia. ¿Veis? Porque aquí sale una M amarilla, M amarilla, M amarilla. Y sale con una gotita. En este caso, estos tres personajes los voy a descartar y voy a ganar ese dinero. En este caso ganaría una moneda, en este dos y en este otra moneda. Con lo cual ganaría cuatro monedas porque se han bajado estos tres personajes donde corresponde. Y además, una gotita de sangre que las vamos a coger de aquí. Una, dos y tres, que las vamos a colocar de aquí porque han llegado, digamos, siendo personas. Porque se podrían haber convertido, si llega a salir la luna, que es en este caso, pues se podrían convertir en hombre lobo. Y eso es un problema porque si se convierten en hombre lobo, les vamos a poner la fichita de hombre lobo. Y cuando llegan, no nos van a dar la gotita y encima cuando se bajen, se van a bajar las fichitas de lobo. Que eso es, pues, malo a la hora de ganar luego la gotita de sangre que ahora os lo explicaremos el porqué. Vale, en este caso, como no ha pasado, pues no vamos a poner las fichitas de hombre lobo. Esto lo vamos a quitar ahora mismo. Y estos tres personajes que se han bajado, pues los quitaríamos y los descartaríamos. ¿Vale? A una pila de descarte. Y podemos continuar viajando porque tenemos aquí a uno que quiere ir a Bohemia. En este caso, pues imaginemos que sacamos otra carta y ahora sí nos ha salido un evento. En este caso, ¿veis? Sale aquí un carruaje. Hemos tenido un accidente. Bueno, esta carta es de la segunda ronda que perderíamos estos personajes y el atao. ¿Vale? Que para eso es luego... Si ponemos la moneda en carruaje, aquí es para proteger a nuestros visitantes. Visitantes, no a la gente que llevamos en el carruaje. Y si la ponemos aquí, en la segunda ronda es para proteger el atao. Eso es que sufrimos un accidente y la gente, pues, se cae. ¿Vale? Imaginemos que yo había puesto ahí la moneda, pues, pago mi moneda y, evidentemente, me hubiese salvado. Esto hay que ponerlo antes de saber la carta que va a salir. Vale, en este caso, pues, eso sería otro evento. Y aquí lo mismo. Ha llegado sano y salvo, pues pondríamos nuestra gotita de sangre, ganaríamos nuestro dinerito y terminaríamos la ronda. Nosotros, cuando cargamos a la gente, podemos coger y pagar al cazador pagando el número de monedas que queremos contratarlo. ¿Para qué? Para que mate a diferentes hombres lobos. ¿Por qué nos va a interesar matar al hombre lobo? Porque como hemos dicho, en nuestro turno, cuando viajamos, es opcional pagar tres monedas para hacer estas diferentes acciones. Cuando llegamos a la ciudad, podemos pagar esas tres monedas para bajar un atao. Muy buenas tardes, Rosa, y bienvenida al directito. Un atao. ¿Para qué son los ataudes? Bueno, como hemos dicho, podemos pagar tres monedas cuando llegamos al sitio, ¿no? Para bajar un atao. Otras tres monedas podemos pagar para ponernos un atao en nuestro carruaje. O otras tres monedas, imaginemos que esto está así. ¿Vale? Y nosotros tenemos esto aquí. Si llegamos a esta ciudad, podemos pagar tres monedas para intercambiar dos ataudes, que también está bien. ¿Por qué? Porque luego a la hora de repartirnos la sangre va a ir en este orden, que es la gracia del juego. ¿Vale? Pues una vez que hemos terminado nuestro turno, si alguna carta, alguna protección no la hemos usado, evidentemente ese dinero también lo perderíamos. Bien, ¿cuáles son los diferentes eventos que nos podemos encontrar? Pues hay cuatro tipos de eventos. El que no pasa nada, el licántropo que va a matar o a un aldeano o al cazador o a un hombre lobo. La luna que convierte a los personajes en hombre lobo. Y el accidente que sufre o se cae la gente o se cae la tau, que lleve aquí encima. Esos son los diferentes eventos. ¿Vale? Y ya está, una vez que termino mi turno, pues levantaríamos hasta tener aquí otra vez cinco. Y le tocaría al siguiente jugador. Luego hemos dicho que tenemos cartas de eventos, que son como las que estáis viendo por aquí. Que las cartas de eventos podemos usar las que tenemos aquí durante nuestro viaje. ¿Vale? O al final de una ronda que son estas. ¿Vale? Así de sencilla. ¿Cuándo va a acabar la ronda? Pues en el momento en el que toda esta sangre que hay aquí pues se acabe. Si en un turno a algún jugador se acaban de aquí de la reserva, seguiríamos cogiendo para terminar su turno. ¿Vale? Y una vez que se ha terminado el turno, ¿vale? Imaginemos. Vamos a hacer aquí una pequeña demostración de gotitas de sangre. Una vez que se ha terminado el turno, pues colocaremos. Evidentemente habrán llegado los diferentes lobos también. Que los lobos van también a la ciudad y nos van a fastidiar. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Y las diferentes ataúdes como han ido llegando. ¿Vale? Imaginemos que esto pues ha acabado así la primera ronda. Pues una vez que termina la primera ronda, antes de eso es el momento de si alguien quiere usar alguna carta de evento, aumentar, ¿no? Por ejemplo, oye, pues yo aquí me interesa que haya más sangre. Pues voy a usar esta carta de evento que es añadir dos gotitas de sangre. Añado dos gotitas de sangre en una ciudad en la que quiera y descarto la carta. Estas cartas no son obligatorias usarlas porque al final de partida si no la usamos, por cada carta que tengamos en nuestro poder es un punto extra. ¿Vale? Y ahora iríamos a repartir la sangre entre los diferentes personajes. Entonces, primero, los hombres lobos se van a comer la sangre. Entonces, aquí hay un hombre lobo, pues quitan una sangre. Aquí hay dos hombres lobos, quitan dos gotitas de sangre. Aquí hay otros dos, quitan otras dos. Y aquí hay tres, no, hay dos también, pues quitan otras dos. Y en este momento se va a repartir la sangre. ¿Cómo se reparte? Bueno, pues en función, voy a hacer en el ejemplo de uno para que lo veáis. En este caso, el negro se llevaría a uno, el amarillo se llevaría a otro, el negro otro, el morado otro y el negro se llevaría a otro. Con lo cual, el negro en este caso se llevaría a tres gotitas, el amarillo se llevaría a una y el morado se llevaría a otra. ¿Vale? Y ya está. Una vez que hemos terminado la primera ronda, estas cartas las quitaríamos, le daríamos la vuelta a este tablerito que hemos dicho que estamos en el turno uno y pondríamos exactamente el número dos y pondríamos otra vez las gotitas de sangre con el mazo número dos. Y volveríamos a hacer exactamente lo mismo ya con los ataúdes ya colocados, que ya están puestos y seguimos jugando. Hasta que se acabe esa segunda ronda y volvamos a repartir la sangre. En el momento en el que acabe la partida, el jugador contaremos todas las gotitas de sangre y las cartas de evento que no hemos ido usando y el jugador que tenga más puntos de victoria sería el ganador de este Drácula. Como hemos dicho el juego también se puede jugar a dos jugadores que tienen una pequeña variante que les vamos a explicar. Y entonces la variante es que vamos a añadir estas cartitas en el, digamos, la ronda número dos o en la ronda número uno, que las tenemos las cuatro iguales, ¿vale? Con los diferentes ataúdes. Vamos a jugar con el conde Drácula que va a ser como un tercer personaje. El juego, como estáis viendo, es de mayoría en el que tenemos que intentar, pues, tener más que mayoría presencia en las diferentes ciudades donde más sangre hay, ¿no? Y intentar, pues, llevarnos el mayor número de sangre porque nuestros ataúdes están ahí. Entonces, a dos jugadores va a estar aquí el conde Drácula con el ataúd negro, con lo cual ninguno de los dos jugadores va a usar el negro. Y estas cartas se van a sustituir por las cartas que no hacen nada. Con lo cual, cuando aparezca una de estas cartas, se pondrá un ataúd negro en el espacio más disponible que haya. ¿Vale? En este caso, si sale el rojo, pues, se cogería de... O sea, si sale Transilvania, se cogería de la reserva y se colocaría el ataúd negro. ¿Vale? Y digamos que le va a dar, pues, un tercer jugador para repartirse esa sangre. Y ya está. El jugador, como he dicho, el jugador que tenga más puntos de victoria al final de esas dos rondas será el ganador de este Drácula Walpurgis Knight. Y ya está. Ya habéis visto cómo se juega. Es un juego, como habéis visto, de dos a cuatro jugadores en el que tenemos que intentar colocar los ataúdes. Y con los personajes que tenemos intentar llevarlos a las ciudades donde nos interese que tengamos bien nuestros personajes, nuestros ataúdes para el tema de la sangre, ¿no? Porque como habéis visto... Me he liado un poco porque estaba leyendo aquí una cosa y ya me he despistado. El caso es que tenemos que intentar, las cartas que tenemos, llevar a los personajes a las ciudades donde más ataúdes tenemos. Pero claro, más ataúdes tenemos y también somos los primeros en estar, ¿no? O sea, no es porque tengas cuatro ataúdes solo puede haber un ataúd por cada ciudad. No, a lo mejor en una ciudad te interesa tener dos ataúdes para conseguir más sangre porque ahí hay un montón de sangre, ¿no? A lo mejor una ciudad donde tú no tienes ataúdes dices, vale, pues yo voy a llevar ahí hombres lobo y que no os podáis llevar vosotros tanta sangre porque estoy viendo que tenéis ahí telita, ¿no? Entonces, el juego, es verdad que yo considero, sin haberlo jugado todavía a tres o cuatro jugadores, creo que es un juego que a cuatro jugadores está súper guay por el tema de esa lucha de posicionarse en las diferentes ciudades con tus ataúdes para intentar llevarte la sangre. Intentar ayudarte de los demás conforme van poniendo la sangre en una ciudad y decir, vale, tú estás poniendo aquí mucha sangre, yo voy a poner aquí ataúdes, pero luego el otro dice, uff, tú tienes mucho beneficio, espérate que yo voy a mandar hombre lobo. Y al final es una lucha ahí constante que, sin darte cuenta, a lo mejor estás beneficiando a otro o sin darte cuenta te estás fastidiando tú mismo, ¿no? Entonces es una cosa que con esos cuatro jugadores el juego tiene su magia y súper recomendado. O sea, siempre solemos hablar, ¿no? El tema de la escalabilidad. A ver, el juego funciona bien a dos, a tres y a cuatro. Es verdad que a dos pues tiene el tema de ese tercer personaje, ¿no? De Drácula por el tema de que hay menos lucha. Pero a cuatro para mí es como el juego brilla, ¿no? De esos juegos, oye, este juego, ¿qué es mejor? ¿Jugamos a dos, tres o cuatro? Pues para mí, para mí, creo que lo suyo es jugarlo a cuatro jugadores. A nivel de estética el juego está muy bien ilustrado, te lleva ahí, o sea, te traslada a la época, ¿no? O sea, al momento de Drácula con los dibujos totalmente ambientados y está todo en consonancia, ¿no? Luego el tema de los componentes con sus maderitas, con su forma, las gotitas de sangre con su forma, las cartitas, pues, bueno, es un juego que, de esos que decimos, oye, si tú eres de los que enfundan los juegos, este juego yo lo enfundaría, ¿vale? Si sois de los que enfundáis algunos sí y otros no, este juego es para enfundarlo. ¿Por qué? Porque vais a tener mucho rato las cartas en la mano, vais a cogerlas, las vais a pagar. Es un juego donde se van a manosear las cartas. Con lo cual, si sois de los que enfundáis algunos juegos, pues este es de los que yo recomiendo que sí se enfunda. Eso, una partida con vosotros característica de época, pues estaría gracioso, ¿eh? Estaría gracioso. Y ya está, jugones, dejadnos en los comentarios que os parece este Drácula Walpurgis Knight, si lo habéis jugado, si os gusta, si lo habéis jugado a cuatro jugadores, si lo habéis jugado a dos, no sé, un poco ese feedback que siempre, como siempre os decimos. Y nada, jóvenes, que si os ha gustado el vídeo, a me gusta, suscribiros, seguirnos por las redes sociales, todas esas cositas, como siempre decimos. Y nada, jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!